Música Bienvenido Amistad de Monterrey a esta reunión y a este tiempo de alabanza en donde juntos tenemos la oportunidad como familias de levantar el nombre de Jesús. En Sofonías 3 dice En ese día la proclama en Jerusalén será ánimo Sion no temas pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría. Amén Espíritu Santo llena nuestra boca con un canto que traiga honra y gloria a Jesús. Música ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Música 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 Nada era yo, nada era mí, ha sido bueno para mí. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No, tu amor me envuelve y nunca acaba, intenso amor de Dios, el que sigue deja a las noventa y nueve y va a morir. No hay nada que me pueda separar de tu amor No hay nada que me pueda separar de ti Dios No hay nada que me pueda separar de tu amor No hay nada que me pueda separar de ti Dios Puedo ganarlo y desearlo Te entregaste tú a mí Oh, tu amor me vuelve y nunca acaba En tu amor de hoy Tu amor es real Tu amor es real Recordaré aquella cruz Donde sangró y murió Jesús Heridas que por mi sufro Crucificar y salvar Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad en soledad Él se quedó Jesús en soledad Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Hay buenas noticias Hay buenas noticias Pero al tercer amanecer Gran escuelo se escuchó Gran escuelo se escuchó Señor, Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Caracal de peor Señor, en ti esperamos En ti creemos Señor, aunque el mundo se descomponga Aunque el mundo se caiga En pedazos Nosotros confiamos En la roca de nuestra salvación En Jesucristo En el nombre que es Sobre todo nombre Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Vamos iglesia no te detengas Alabaré al Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video